En el nuevo Cremilato, explosión de chocolate, pusimos todo lo que más te gusta. Helado de vainilla con galletas y más helado de chocolate. Salsa de chocolate y un trozo de avellanas. Todo en un cono de crocante galleta, con punta rellena de frutos rojos. Nuevo Cremilato, explosión de chocolate. Una combinación que empieza bien y termina bien. Cremilato. Bien. Muy bien. Bien.